La primera prueba fue en mayo, veníamos con miedo porque ya habíamos corrido una en Tenerife, y ya nos roto y queríamos hacer algo aquí en la promoción, salíamos con un poquito de miedo, salimos a divertirnos como siempre y tuvimos la mala suerte que en esa rompimos. Se nos ponía la cosa más difícil, ya que solo había cuatro pruebas aquí. La segunda prueba fue en septiembre, iban a correr donde mismo, ya que aquí casi siempre se corren donde mismo. Salíamos otra vez con un poquito de miedo por la rotura anterior, y bueno, esta se nos dio un poquito mejor, queríamos salir a intentar ganar para lo que era de cara a la promoción, y nos salió más o menos bien, la verdad que había mucha competencia aquí. Pero gracias a Dios se nos dio bien y esa la pudimos ganar, quedemos primero y bien. La verdad que el coche se comportó, el circuito, con todo el trabajo que hicieron del 10, no se rompió ni nada, y la verdad que todo bien. Bueno, por la tercera prueba salíamos en el circuito AD otra vez, por el mes de octubre más o menos. Salíamos otra vez obligados a ganar si queríamos ganar la promoción, porque como eran cuatro pruebas al fallar la primera te veías obligado a ganar. La verdad, con bastante presión, porque había gente que corre bastante, como son el amigo Luis David y Dani, que la verdad estuvieron toda la temporada ahí dando el callo, y bueno, pues salíamos otra vez y teníamos la suerte que volvíamos a ganar. La verdad, una pelea bastante bonita, en lo que se refiere a lo que es, a competir, y la verdad siempre chapó, los mecánicos se portaron conmigo muy bien, siempre han estado ahí apoyando, y la verdad que todo ha salido a pedir de boca, no se puede pedir más. Bueno, la cuarta prueba salíamos otra vez en el circuito ADEA, ya lo teníamos un poquito más de cara, no estaba fácil, pues había que terminar, y la mecánica pues no siempre juega a tu favor, pero se nos dio bastante bien, nos salió todo de cara, pudimos terminar que era lo que queríamos, y bueno, y hacernos con el campeonato de la palma de promoción, que no era lo más que buscaba, pero es un aliciente, y la verdad que bastante contento. Agradecer más que nada a mi padre y a mi madre, que siempre son los que están ahí detrás apoyándome, y ayudando para que pueda salir. Mi patrocinador, mayor patrocinador que es GALF, móvil de los aceites, y bueno, y demás, más patrocinadores en general, que ahora no me acuerdo de todo, la verdad. Y la próxima temporada, vamos, teníamos ganas de salir fuera, correr un par de rallies fuera, y a ver, ya que este año aquí pues ya la promoción la terminemos, y hay poco más que hacer. Para el año que viene no había ideas de cambiar de coche, de momento seguimos con el mismo, el presupuesto no deja más. Y agradecer a todos los que han estado apoyando, a Cipriano por el programa, y esperemos vernos el año que viene otra vez.